Luzca un regalo de colección, medalla conmemorativa de la Selección Mexicana de Fútbol, bella pieza labrada en plata pura de media onza con la imagen de la mascota Aguigol y el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol con bisel en chapa de oro de 22 pilates, edición limitada exclusiva de CBC, pídala por teléfono y recibala en la comodidad de su hogar. Medalla Aguigol, va con tu selección.